Música Soy Idekel Morrison y como cada noche complacido de que podamos reencontrarnos en esta nueva entrega de Tecnoclick El país ha puesto la atención mediática en el delicado tema de los celulares Maco Es importante primero destacar que estos celulares Maco se caracterizan porque son líneas prepago, preactivadas a nombre de cualquier ciudadano de forma genérica Que en ocasiones puede ser una persona que ha fallecido, un ciudadano que no sabe que ese número está activo a nombre de él Y entonces el usuario no es la persona a nombre de quien está la línea que está utilizando Y la mayor problemática de este tema es que una gran cantidad de hechos delictivos se materializan haciendo uso de los celulares Maco Por ejemplo el tema del narcotráfico, por ejemplo el tema del sicariato, muchísimas otras labores delictivas Y hasta las llamadas molestosas al sistema nacional de emergencia 911 La mayor preocupación está en que cuando se inicia una investigación de cualquier hecho delictivo Debido a que ese número no está a nombre de la persona que lo utiliza y que están en direcciones no validadas Nombre colocado genéricamente, a veces datos inventados en muchos casos por los dealers Se hace imposible poder aprender e iniciar una persecución o poder dar con el paradero de la persona o las personas Que hacen y llevan a cabo acciones delictivas utilizando los celulares Maco Por eso la importancia, por un tema de seguridad pública, por un tema del combate a los niveles de delitos que tenemos en el país De que podamos erradicar en su totalidad los celulares Maco Vamos a ver un cuadro para que ustedes tengan una idea de en el proceso que se inició de identificar cuántas líneas eran celulares Maco De los 10 millones y algo de líneas celulares, casi el 70%, 7.787.992 eran celulares Maco Un tema muy grave, eso significa que casi todas las líneas prepago se activaban de forma irregular Sin validar los datos del suscriptor o del cliente que registraba ese servicio Se validaron, es decir, que se pudieron constatar los datos de clientes de 5.628.323, un 72% Y se suspendieron 2.159.649 ¿Dónde está entonces el problema? Que muchos de los números que se validaron se hicieron de forma irregular Nosotros tenemos el dato de que puede rondar casi el millón de líneas todavía que se validaron Porque algunas prestadoras tomaban estas líneas que no eran validadas Las dejaban un tiempo esperando algún tipo de contacto Y ante la menor excusa las reincorporaban al sistema porque si la anulaban La totalidad, que eran mucho más que esas que se anularon o suspendieron Es una pérdida económica significativa Pero por encima del lucro está la seguridad pública Y es un tema que amerita que se le dé una respuesta regulatoria Es bueno destacar primero que el gobierno dominicano ha estado actuando bien Primero el ministro de la presidencia hizo bien en hacer la advertencia y el llamado Es un mensaje importante por parte del gobierno Y luego el órgano regulador emitió primero una resolución Que fue la 39-13 en el año 2013 En donde se hizo posible identificar estas líneas Ahora es necesario identificar mecanismos de sanción Pero no puede emitir sanciones alegres Se tiene que hacer una investigación Tienen que saber específicamente qué números a nombre de quién Y hacer un levantamiento Porque esto tiene implicaciones legales Y para poder sancionar a las empresas prestadoras Hay que hacer un proceso de investigación legal Y muy cauteloso y prudente Y por eso entendemos que el INDOTEL ha estado actuando adecuadamente Si hace falta y es lo que hemos planteado Una modificación de la ley general de telecomunicaciones Porque resulta ser que las sanciones que puede emitir el INDOTEL Están limitadas por una ley que tiene que adecuarse a esta época Y que no permite una diversidad de sanciones Que forman parte del estándar internacional Como ha pasado en Europa y en muchos países latinoamericanos Que limita la capacidad sancionatoria del órgano regulador Y esto hace que las operadoras como saben Que no se le pueden poner multas O sanciones muy severas A veces se hacen de la vista gorda Y prefieren darle más importancia al lucro Que a la responsabilidad de cumplir Con una disposición del órgano regulador Entonces esa modificación debe de contemplar Una respuesta a este tema Una respuesta al tema de la calidad de servicio Que se ha degradado Y una respuesta a la activación de números celulares Robado junto a otros aspectos Es más, una modificación para dar capacidad sancionatoria A la ley de telecomunicaciones Le vamos a enviar algunas ideas del borrador Que ya nosotros tenemos elaborado en este propósito E incluso la nota de prensa que emitió el órgano regulador Para que puedan informarse con más detalles Y el gráfico a través de nuestra cuenta en Twitter Que es ING Morrison Pueden ampliar estos temas Visitando nuestro portal de tecnología Audienciaelectronica.net Continúen informándose En esta emisión estelar de Telenoticias Hasta una próxima entrega de Tecnoclip